Creo que podríamos estar atrapados en el tiempo, en un recóndito lugar. Creo que podríamos estar renunciando al movimiento, dejándonos llevar. Creo que podríamos volar, propulsados por el viento, evitar la gravedad. Creo que podríamos viajar, a través del universo, buscando la verdad. Creo que hay un cuerpo extraño entre nosotros, él nos quiere a todos, Bolívar. Hay una razón para entendernos, vernos y decirnos la verdad. ¡Gracias por ver el video! Creo que hay antorchas ordenadas, encendidas y apagadas, que invitan a soñar. Creo en las estrellas alineadas, que marcan coordenadas, hacia un nuevo despertar. Creo que hay un cuerpo extraño entre nosotros, que nos quiere a todos, Bolívar. Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En el ángel que es lo que Idrítale al universo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!